El puerto de Cabotaje El puerto de Cabotaje Eso es de origen indígena Porque si bien en otros países El vocablo gaita Sirve para definir instrumentos Algunos instrumentos de viento Esa calidad de ser puerto de ultramar Le dio a Maracaibo La característica de una zona de confluencia Cuando llegues a un puerto de madrugada Donde el marullo lleva hacia el hontananza Cadencioso de alguna danza Que despide el boguero En la encenada Eso es Maracaibo Entonces la gaita tomó elementos de cada cultura Evidentemente la letra es un aporte hispano Pero unida al Eso es africano Más a la picardía A la vivencia del nativo De tal manera que la gaita Es un canto de mestizaje De confluencias Y así comenzó la historia De la gaita de mi pueblo Porque al cantar aquel negro No dio su herencia memoria Un canto para el folclor Una voz de ternereguer Una oración pa' un pesebre Y un alma para su Le voy a hablar un poquito Sobre lo que era la gaita En el patio de la casa Lo digo porque yo lo viví Con apenas 10 años Se formó un conjunto En el patio de Abastos Miraflores Que era una bodega Que era de mi padrino Y fue una de las personas Que dio el permiso Para que hiciéramos la gaita Allí No había un cantante Cantaban todo Y era obligado cantar por la mano Si yo cantaba un verso Seguida el siguiente verso Lo cantaba el que estaba A mi mano derecha Yo iba a ver En el sector de Sabaneta Porque me dijeron Por ahí está el tamborero De los cardenales del éxito Ramón Romero Yo le pedía permiso a mi madre Para nomás ver Al tamborero de los cardenales Primero le agradezco a Dios La bendición y la dicha Que en este año Y digo el año 2015 Me toca dirigir la divisa Con la cual soñé de niño Y que a esta edad En este momento Estoy dirigiendo Los cardenales del éxito Transcurrió el 58 El 59 60 En el 61 Cuando estaba En la junta patriótica Wolfgang la razaba Ya la cosa había cambiado Un poco Bueno Se nos permitió Tocar gaitas Y fueron saliendo Los nuevos La nueva generación De gaitas Enseñada por los abuelos Y los padres nuestros Es innegable Que en el mundo El punto más importante De la huachafa Y de la fiesta Y de la celebración Es Maracaibo El punto cardenal Más importante Tú vas Y te vas a Google Y pones Maracaibo Y te sale a esta esquina Que es Paque Luis Quien no ha disfrutado De esta esquina De todas partes del mundo Que viene acá Definitivamente no conoce Maracaibo Vamos todos Paque Luis Allá por Santa Lucía La cerveza está bien fría Y de allí te va Y feliz En la esquina De San Luis Te espero De noche y día Y todavía te espero En vivo Y en directo Desde la legendaria E histórica Fonoplatea De los éxitos De Sabor 106 Les habla Jesús Javier González Iniciando Oficialmente La temporada Gaitera 2015 En 2015 Chante Pase adelante Y escogar los cruce Pero mira yo tengo El queso de macera Saboroso Allá Caspita y sale El 16 de noviembre Hasta agua de Dios Nos vamos Y con amor Te adoramos Virgen de Chiquiquira Porque vas con tu bondad Milagrosa virgencita Gloria a ti Gloria a ti Santa señora De mi pueblo Bravo En tu Históricamente Es la gaita Más versionada Es la gaita Más grabada Creo que Este es como El caballo viejo De Simón Este es mi caballo viejo Le doy gracias al Señor Por haberte conocido Pues los años que vivimos Fueron de dicha y amor Pero una sombra cubrió Nuestro amor Y en un momento De ese bello sentimiento Además de sufrimientos Desilusión Me dejó Casi siempre ha de pasar Que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis Porque en mi cara pensar Con bellas cosas Que a ti te harán recordar